A sus 21 años de edad, este copiapino debutó en el boxeo profesional, enfrentándose a su contrincante boliviano Álvaro Sarabia, a quien ganó por knock-out en el primer round el pasado 15 de diciembre. Triunfo que marcó el inicio de su carrera, para la que hoy se prepara con mayor esfuerzo, por lo que entrena una hora y media todos los días con una rutina básica de competición, donde una alimentación balanceada con pequeñas porciones, disminuir las bebidas y evitar el exceso de agua, son la clave fundamental para mejorar su condición física y así mantener su peso, para su próxima pelea que será en el mes de mayo. Estamos en el periodo básico, estamos aumentando cargas y ya luego vendrá el mes de preparación especial, donde ya nos empezamos a preparar para el peso, bajar las cargas del entrenamiento. Eduardo Zuleta recuerda que desde los 8 años de edad sufría bullying en el colegio, lo que lo motivó a aprender a defenderse y su pasión por el boxeo creció día tras día. Bueno, yo sufría de bullying como de los 8 años hasta los 13 y bueno, por lo mismo mi abuelito era boxeador, pero yo en ningún momento tenía esa calle de mi abuelito de ser, no sé, bueno, para los combos ni nada. Y cuando me pegaban yo decía, quiero ser peleador, quiero aprender a pelear y después me empecé a juntar con esos niños que me pegaban, me empecé a meter en malos pasos y ahí fue que llegó el boxeo a mi vida. Y el boxeo me hizo cambiar bastante, me ayudó a formarme como persona. En la serena cuenta que el apoyo de su familia ha sido importante para no perderse en el camino y sobre todo las corazonadas de su padre, que a los 17 años presintió que su futuro en el boxeo podría no ser el mismo que es hoy. A los 13 años que me metí al boxeo, mi sueño fue llegar a la selección nacional. A los 15 años fui al campeonato nacional y me dicen, Eduardo, como saliste campeón, ¿te gustaría venirte a la selección? Y yo así, ya, profe, sí, sí, no hay problema. Yo creyendo en mi autoridad dije que sí y todo, pero era menor de edad, entonces tenía que verlo con mis padres primero. Llego a Copiapó y mi papá me dice, no, tú no te vas así. Y yo, papá, pero cómo. Y bueno, pasó el otro año, ya cumplí los 16 y mi padre me dice, hijo, dale, ándate, porque si te caes acá, capacito que te pierdas, te metas en malos pasos. Y así fue mi vida acá en Copiapó hasta los 21 años, hace 5 meses. Pero los propiezos que ha tenido el nazareno para impulsar su carrera no lo han desmotivado. A pesar de no contar con los recursos necesarios, sigue luchando para cumplir sus sueños. En este momento estoy bastante complicado por temas económicos, porque tengo que juntar los recursos para hacer el evento. Me entiende que ya va a ser en mayo, el 4 de mayo me gustaría hacerlo. Pero tengo que empezar a moverme con eso, juntar las lucas, buscar auspiciadores que me puedan ayudar con el evento. Y hay tiempo para eso todavía, así que yo creo que ya invirtiendo en esta pelea, ya me gustaría hacer pelea mes por medio. Este humilde joven Copiapino sueña con un día poder construir un gimnasio para niños de bajos recursos y ser un ejemplo a seguir para aquellos que luchan por alcanzar sus metas. He visto en Copiapó, la gente está bastante mala, los niños se están perdiendo bastante en la calle, están metiéndose bastante en la drogadicción, están cayendo niños presos desde muy niños. Y bueno, mi sueño, si yo no hubiera sido por el boxeo, quizás estuviera ahí en esos pasos también. Entonces por eso me gustaría algún día tener un gimnasio, poder entrenar a esos niños gratis y sin fines de lucro. Eduardo Nazareno Zuleta espera dejar en alto a la comunidad de Copiapó. Este año inicia su carrera universitaria como preparador físico que le permitirá ampliar sus conocimientos y crecer en el ámbito profesional. Y demostrando que en la región de Atacama hay valores que destacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!